¿Cómo se puede abordar un tema desde un municipio? Como bien dijiste recién, es desde qué lugar se pueda abordar un tema desde un municipio, porque hay temas que desde un municipio no son competencia exclusiva, exclusiva. Pero también entendemos que los municipios ya no son más, los municipios de las comunas no son más alumbrado, barril y limpieza, solamente. Se encargan de un montón de cosas que antes no se encargaban por distintas cuestiones. Bueno, si bien el tema medioambiental puede ser algo abordado desde todos los niveles de Estado, nacional, provincial, municipal, pero bueno, nosotros lo que queremos es, primero que todo, poner el tema en agenda, porque el tema es un tema que prácticamente no se trata. Nosotros lo que primero tratamos de pregonar es el cuidado, obviamente, y la preservación del Parque Sur, que es una reserva natural que gracias a Dios está enclavada en ese lugar por una cuestión, se diría, no sé si azarosa, pero bueno, hubo unas cuestiones que fueron jurídicas que hicieron que ese parque se conservara así de esa manera. Entonces, obviamente que hay que acercarlo, hay que cuidarlo y tratar de avanzar con el proyecto que tuvieron las distintas instituciones intermedias de Cañada y Gómez, ¿no? Los chicos de Arborado, Cañada y Gilici, Amigos del Arroyo, tuvieron una iniciativa estupenda, que bueno, que con este gobierno no pudo llevar hacia adelante. Pero no se trata el tema de machacar sobre el gobierno de Perotti, sino que más bien de tratar de mirar para adelante y decir, vamos a conservarlo, vamos a protegérselo, vamos a cuidarlo, que es un tema que prácticamente no se hagan. También, en este mismo orden, nosotros entendemos que es necesario retomar el tema de la ordenanza municipal de fundigaciones, el límite que hay, que creo que si no es 50, 100 metros, no recuerdo bien, tenemos que poner el tema en la agenda, porque el fallo de San Jorge establece que son mil metros de prohibición de fundigación del radio urbano, pero no obstante ello, no es que una cuestión prohibamos y que el productor quede a la buena de Dios. No, no, lo que tenemos que hacer es, porque prohibir la fundigación es muy fácil, lo controlás y listo, ya está, se terminó. Bueno, ahora queda la otra parte, ¿cuál es la del productor? Que hay producciones agropecuarias alternativas sin fundigaciones, que son muy rentables también, que no solamente es convertirnos en productores o sembrar soja, nosotros tenemos que darle la alternativa al productor y esto implica un trabajo que se puede hacer desde el Consejo de Liderante. Entonces, la idea nuestra es poner en agenda el tema de la prohibición de fundigación a mil metros del radio urbano, como lo establece la ley, como lo establece el fallo de San Jorge, a su vez, dotar a los productores de herramientas para que puedan producir en esos mismos campos, en ese mismo lote, sin fundigaciones, con producciones alternativas y rentables para el agro que son cuestiones que tenemos intenciones de trabajar.